La EPOC es una patología obstructiva, es una patología muy común, muy recurrente, es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial. Es una patología que entre su clínica cursa con disnea, con infecciones respiratorias, con muchas secreciones, con desacondicionamiento al esfuerzo y son pacientes que por un lado tienen complicaciones respiratorias y por otro lado tienen complicaciones a nivel de musculatura periférica. Por tanto la fisioterapia en estos pacientes va a consistir por un lado en un tratamiento de rehabilitación respiratoria para intentar mejorar esta disnea, para intentar movilizar y espectorar secreciones y prevenir las complicaciones derivadas y por otro lado trabajar la atrofia muscular. En este servicio se realiza una valoración integral del paciente tanto a nivel antropométrico como a nivel de valoración estática y dinámica del tórax y pruebas respiratorias incluyendo medición de presiones, espirometría, medición de capacidad inspiratoria y pico de flujo expiratorio. Además se realizan pruebas funcionales respiratorias y pruebas funcionales a nivel aeróbico para evaluar el acondicionamiento al esfuerzo que puede tener cada paciente. A partir de aquí se establece un protocolo de trabajo que será personalizado para cada paciente y que incluirá sesiones semanales o mensuales donde se realizará un control y un tratamiento tanto a nivel respiratorio como a nivel muscular. Para realizar la valoración del paciente contamos con diferentes instrumentos como es la medición de presiones, la espirometría, el incentivador para estudiar la capacidad inspiratoria del paciente y los picos de flujo para medir la fuerza de la tos. Cada uno de los pacientes va a ser diferente y por tanto se irán aplicando las técnicas según la patología y el seguimiento que se haga de cada uno de ellos. Van a recibir unas presiones y vibraciones para intentar desobstruir las secreciones, intentar despegarlas y subirlas finalmente despectorándolas para que no se produzca una sobreinfección pulmonar. Una de ellas es la incentivación volumétrica. Con este aparataje nosotros conseguimos trabajar la expansión del tórax haciendo inspiraciones profundas pero a un flujo controlado mediante un protocolo de trabajo. Calculamos siempre máximos inspiratorios del paciente y luego trabajamos a un porcentaje de su máximo para poder conseguir una expansión del tórax. El paciente estará monitorizado en todo momento y los parámetros que mediremos serán frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, disnea y fatiga de miembros inferiores. Tenemos dos tipos de trabajo, interválicos y continuos y también diferentes niveles de dificultad. La característica principal de este servicio va a ser la personalización en el tratamiento del paciente a nivel de fisioterapia, pudiendo acceder tanto a pruebas respiratorias como a pruebas musculares. Además se intentará realizar un seguimiento de forma muy completa para que este paciente tenga el mejor tratamiento posible y pueda mejorar en un fin último su calidad de vida.